Se prorrogó por última vez y ya la prisión preventiva por última vez porque se prorrogó hasta el dictado de la sentencia. O sea, como ha tenido avance la causa, se ha presentado la remisión de la causa de juicio ya la fiscalía y también la querella ya ha presentado su acusación. Ahora solo resta que la defensa presente sus pruebas y realizar la audiencia de remisión de la causa de juicio. O sea, ya estamos en la puerta del debate prácticamente. ¿Y cuántos meses llevaría esto aproximadamente? Yo no creo que se vaya más allá de los dos meses. En 60 días deberíamos tener... Quizás el juicio sea un poquito más largo porque va a ser más largo de lo común. Hay muchos testigos, hay muchas pruebas para reproducir. Quizás un poquito más, pero no creo que se excedan de los 90 días. Ya en 60 días yo creo que deberíamos estar o iniciando o ya con fecha de debate. ¿Cuáles son las expectativas en cuanto a la prisión que se espera para Acuña? Y la fiscalía acusa por un homicidio doblemente agravado. Las expectativas que tenemos o la seguridad que tenemos es acreditar la autoría y acreditar las calificantes para que Acuña sea condenada a una prisión perpetua. Acuña es el juicio. Gracias.